Bueno, pues estamos llegando a la reta final de nuestro curso de cirugía plástica en CRECIDENT aquí en Tijuana, California. Me complace mucho el hecho de que hayamos terminado el curso más en este mes de agosto y que bueno, pues hayan tenido la preferencia para poder compartir estos días con un servidor, también por medio del CRECIDENT y el hecho de que creamos una comunidad lo más fortalecida posible. Sabemos que la periodoncia está en todos los lugares, sabemos que la periodoncia se tiene que realizar en todo acto odontológico, antes, durante y después de una rehabilitación y que pues bueno, la periodoncia es fundamental porque si no hay salud periodontal no tenemos la posibilidad de tener pues bueno, buena predictividad de salud y también de tratamientos. Entonces para mí es un gran honor de que estén con nosotros que hayan compartido esta tarde. Vamos a entregar las constancias y esta constancia es simbólica y es significativa para mí porque CRECIDENT es una de las compañías y las empresas de educación continua que confió primero en mí durante la pandemia, de hecho durante la pandemia tuvimos a bien de hacer un curso en este mismo lugar y bueno, pues cada vez más hemos sido creciendo y es una comunidad que que ha fortalecido a tantos odontólogos. La constancia versa de la siguiente manera, se va a entregar el siguiente certificado por su asistencia y participación en el curso de plástica periodontal para reconstrucción de tejidos blandos alrededor de dientes y plantes celebrado en estos días, 15 y 6 de agosto de 2023 en la ciudad de Tijuana, Baja California, firmado por la doctora Doris Luna, que es la directora de la presidencia y el doctor Carlos Montiagudo como instructor del curso. Y bueno, quiero pedir un aplauso a la doctora Giovanna Martínez Escalate por haber estado conmigo. Gracias, 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 gracias. La doctora Giovanna, se nos ha sacado y, o sea, doctora, si nos puede decir, ¿qué opinas? Me gustó bastante, estuvo muy completo, practicamos muchísimo y, pues, ahí fuimos agarrando cosas más prácticas en la plástica periodontal. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. Un aplauso a la doctora. También a la doctora Estrella Chávez Martínez, un aplauso, por favor. Venga. ¿Qué tal? ¿Su borrito? ¿Todo bien? ¿Esto es súper rojo? Sí. Aquí está. Doctora, unas palabras con usted en el curso. Bueno, pues, este, estuvo muy entretenido, muy interesante. Esperamos que venga más seguido y podremos ver de nuevo aprendiendo más cosas. Muy bien, pues, gracias, gracias. Si nos invitan, venimos. Sí. Y también al doctor Gilberto Reyes Martínez, el chico maravilloso. Un aplauso al doctor Gilberto. También viene por su gorro. Muy bien. Muy bien. Doctor Gilberto, unas palabras. Muy agradecido aquí como presidente, sobre todo por el doctor Montiagudo. Cuando tengan la oportunidad de que los visiten su ciudad, no la dejen pasar, aprovechen, no se van a arrepentir. Oye, gracias, gracias, gracias. Y fue inserción no pagada. A la doctora Aurora Lucero Hernández. Fíjense que esto cae de una directora de la Facultad de Ontología de Tlaxcala. Pero la doctora Aurora Lucero Hernández está en plazo. Aurora, muy bien. Y eso. Doctora, usted que no es periodista, pero ¿qué nos puede hacer? Me encantó el curso. Realmente aprendí muchas técnicas, bastantes tips muy buenos. Como dice el doctor, no hay que desaprovechar la oportunidad si el doctor nos visita. Porque yo no me dedico a la periodoncia, pero es bien importante conocer nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevo instrumental. Porque siempre hay que estar a la mejora por tanto nosotros como para nuestros pacientes. Muy bien. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Estefanía Valderrama Pérez. Un aplauso a la doctora Estefanía. Díganos. ¿Su opinión al respecto, doctora? Encantada. A ver, voy a ir. Está en el curso, está muy activo. Entonces, el hecho de que sea como la teoría, parte de explicación, práctica, mucha práctica, lo hace muy diferente. Y el equipo sí se va volando, o sea, falta tiempo. Sientes que falta tiempo. Más o menos se está roto a la estructura. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y también a la doctora Estefanía Pérez Sánchez. Un aplauso a la doctora Estefanía. Muchas gracias. Gracias. Su opinión, doctora. Gracias. Gracias por compartir también su conocimiento y por los tips que de alguna manera siempre nos ayudan o reforzamos un poquito lo que ya traemos. Entonces, gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias por tu tiempo, doctora. Gracias. Y bueno, agradeciéndole a la presidencia y a todos ustedes por su preferencia en este curso BIP que tuvimos acá en Tijuana, Baja California. Recuerden que la ciencia no está escrita, la ciencia la hacemos nosotros con evidencia, no nada más con posts de Instagram, ni con TikToks ahora. Simplemente la hacemos pues poniendo a prueba lo que se ha ya dicho y también cuestionándonos cosas nuevas. Por eso el hecho de que haya técnicas no que sean nuevas, no es que yo diga técnica, doctor Montiagudo, técnica tal, sino es poder optimizar varios procedimientos para que no nos casemos con un libro o con una receta de cocina. Los seres humanos tenemos muchas maneras de cicatrizar y también tenemos muchas posibilidades dentro de nuestra práctica. Es bien común porque me preguntaba un paciente y en cuánto tiempo voy a cicatrizar y yo le decía, el ser humano es imprescindible a veces, tenemos tiempos promedios y también tenemos habilidades distintas. Entonces, nosotros como América Latina, como mexicanos y como gente que tenemos una calidez en las manos muy distinta al europeo, por ejemplo, podemos generar diferentes posibilidades de conocimiento y diferentes habilidades. Y el día de hoy y el día de ayer pudimos poner a prueba esto y pudimos constatarlo con diferentes técnicas de procedimiento. Yo les agradezco porque más como les dije al principio del curso, yo más que un clínico que coloque implantes y anda operando nada más para hacer dinero, soy más un docente y espero que como docente haya cumplido sus expectativas. Y pues a pesar de que la carrera de docente que muchos de ustedes aquí son docentes también, no van a dejar mentir, pues es una carrera bien matada, es una carrera donde también no es la mejor pagada. Pero para mí es el mejor trabajo del mundo. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y pues, gracias.